El Partido Patria y Pueblo ¿Cómo estás Néstor? Buenas tardes Muy bien compañero, muy bien, un gusto hablar con ustedes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Néstor? Mi nombre es Guillermo Baila, te dejo conmigo Cómo no, cómo no, muchas gracias Bueno, en realidad te convocamos para hablar de un tema que en este momento tiene una vigencia poderosísima por varias razones por las razones económicas internacionales, por la situación geopolítica y geoeconómica que se está dando en el mundo y como plus que hace poco se cumplen 100 años del partido que gobierna al país al cual nos vamos a referir que es China y el Partido Comunista Chino cumplió 100 años esta semana es decir, bueno, sabemos que sos una persona muy formada sobre el tema de China muy formada e informada sobre el tema de China y el Partido Comunista y las vicisitudes bueno, queríamos hacer un preámbulo más o menos de las circunstancias que hoy vive China y algún tipo de raconto de esa, de la historia de cómo se llevó a eso bueno, a ver, es muy difícil hacerlo breve, pero vamos a tratar porque es muy amplio lo que me pedís pero esencialmente el eje de la situación mundial es el siguiente y se puede resumir prácticamente en una sola oración China va a ser la futura gran potencia global y esto es indudable, punto ahí termino la cuestión bien ahí, bien ahí los chinos lo saben los chinos en realidad fueron la principal potencia productiva planetaria durante decenas de siglos probablemente miles de años pero como siempre se anduvieron rascando para adentro solamente lo sabían en último análisis los propios chinos y sus vecinos hay un dato que creo que especifica lo que esto significa China hasta mediados del siglo XVIII repito, mediados del siglo XVIII jamás tuvo en su inmenso aparato de gobierno imperial o en los momentos de anarquía en los distintos gobiernos locales que se disputaban la reconstrucción del imperio nunca jamás tuvo algo parecido a lo que hoy es un ministerio de relaciones exteriores jamás o sea, los chinos solamente aceptaban relacionarse con aquellos que se reconocían a sí mismos como vasallos del imperio chino no salían a conquistar a nadie pero si vos querías participar de la gigantesca riqueza que para los tiempos de la época era el imperio chino bueno, tenías que declararte vasallo del imperio era así de simple la cosa, o sea, no jodemos a nadie pero si venís, venís como integrante menor y tendrás que ganarte tu lugar adentro de nuestro propio imperio y un pequeño paréntesis cosa que sucedió varias veces porque incluso la última dinastía gobernante de la China era una dinastía de origen no chino eran mongoles que no es lo mismo el mongol y el chino, digamos era una dinastía de origen manchú a tal punto ellos integraban a los pueblos que se sometían al imperio por la simple razón de que era mejor, era más conveniente esta es la historia de las relaciones exteriores de la China hasta mediados del siglo XVIII a partir de ahí esa gran unidad de algún modo aislada del resto del mundo que se conocía a sí mismo como el imperio del centro esa gran unidad recibe el impacto brutal no hay otra palabra, aunque sea trillado de la expansión colonialista de las potencias europeas y de la naciente potencia norteamericana que empieza con la agresión británica una agresión comercial no por solapada, menos brutal y finalmente termina transformando a la China en algo que Sun Yat-sen, que fue una especie de perón de la China de fines del siglo XIX, principios del siglo XX definía como que el país era una hipocolonia o sea, era menos que una colonia así se veía a China con pedazos del territorio entregados a soberanías ajenas con localidades donde la policía era una policía extranjera para dar un ejemplo el Partido Comunista Chino se funda en un barco de recreo en medio de un parque público no me acuerdo bien cómo es la cosa porque estaban siendo perseguidos por la policía de la localidad donde estaban reuniéndose en la década de 1920 era muy habitual que a los comunistas los persiguieron y entonces se escondieran para hacer sus actividades ahora, lo interesante es que la policía que los captura era la policía francesa es decir, en China había concesiones territoriales en sus grandes ciudades a los grandes países imperialistas en particular en Shanghái era notable la cosa Shanghái era una especie de Buenos Aires de la China y es como si de golpe, digamos, qué sé yo toda la zona de Palermo frente a la embajada de Estados Unidos fuera considerada territorio yanqui y solamente se pudiera ingresar o salir en retenes y adentro mandaron a la policía de Estados Unidos una cosa de ese tipo era lo que era la China a principios del siglo XX para darnos una dimensión de dónde sale se podrían dar muchos más ejemplos y el otro dato es que para poder someter a ese imperio las potencias imperialistas y en particular el Reino Unido le declararon dos guerras feroces, terribles, brutales nuevamente usaré la palabra pero no hay otra ¿para qué? para imponerle el opio para convertir al país en un país de drogadictos o sea, para dominar a esa gigantesca potencia económica que era la China con sus métodos atrasadísimos sus estructuras sociales arcaicas todo lo que ustedes quieran pero que tenía una gran capacidad productiva por la laboriosidad histórica de sus habitantes de su vasto mundo campesino y una enormemente desarrollada práctica artesanal bueno, para lograr eso tuvieron que convertir al país en una nación de drogones y si no, no podían esto es para darse una idea de dónde sale la China y lo que era la China que después de la Primera Guerra Mundial recibe además las agresiones y ataques de básicamente el Japón que directamente entra y invade el país en 1937 y intenta someterlo en una tarea, por cierto muy superior a sus posibilidades y capacidades a todo su dominio digamos con un régimen salvaje de dominación cultural que sus consecuencias todavía se notan en la China todavía se notan bueno, de ahí de ese lugar y de una guerra civil entre sectores nacionalistas socialistas que era el Partido Comunista y sectores nacionalistas más burgueses que era el Kuomintang de esa guerra civil de todo eso sale China en 1949 recién en 1949 el nacionalismo no socialista de China comete el grave error de arrojarse a los brazos de Estados Unidos y va perdiendo por sus negociados y sus necesarias concesiones a los sectores acomodados de la China acostumbrados ya al sistema colonial el favor de las masas que ven en los comunistas aquellos que defienden mejor sus intereses y además defienden los intereses de la nación y entonces en 1949 ese partido fundado hace 100 años después de 28 años de lucha terribles digamos terribles donde derrotas derrotas descomunales por seguir consejos ajenos como los comunistas de Shanghai que fueron masacrados y literalmente quemados en las calderas de las locomotoras de los ferrocarriles chinos en 1927 por seguir consejos de Stalin que digamos los mandó al muere los mandó a una revolución imposible en un país campesino este bueno todo eso todo eso cuajó en que en 1949 en Beijing apareció un gobierno chino nacionalista y comunista las dos cosas simultáneamente este es el contexto no sé si te alcanza para contexto más puedo seguir dándote pero ahí empezamos si me permitís me parece que te agradecemos primero que nada la posibilidad de resumir en minutos la historia milenaria de China un país que tiene casi la mitad de la población del mundo la verdad que excelente tu resumo y ahora que te metes en el periodo maoista digamos en la aparición de Mao en el 49 de esa revolución hay mucho hay mucho hablado y escrito sobre las distintas etapas de esa revolución en los periodos especiales de la revolución cultural a ver si nos podés resumir esto y nosotros te digo podemos estirarnos 20 minutos más no hay problema con eso así que no te queremos reducir tu exposición pero si enfocarnos en cómo ese ese proceso del 49 se transformó en lo que hoy es China ¿no? como una impresión así a Mao peredicta ser un proceso capitalista conducido por un partido comunista ¿no? una empresa compleja es algo así es algo así pero quizás la definición sea un poco más compleja pero no esto aunque parezca mentira toda esa complejísima trama de idas y vueltas que ha vivido la China desde 1949 adelante es relativamente fácil de resumir en realidad la China desarrolló primero que todo lo primero hay que recordar que después de 1949 la China se convirtió en un paria mundial es decir el gobierno comunista de China de Beijing no existía para las Naciones Unidas la representación de los miles de millones de chinos que había la tenía la isla de Taiwán porque era una de las cosas que habían quedado remanentes de los acuerdos de Yalta una locura una locura para que se dé una idea a la gente de en qué condiciones estaba ese país devastado por el coloniaje la guerra la guerra civil las hambrunas la falta de obras públicas las mínimas cuestiones de salubridad que no tenía la bajísima productividad el trabajo campesino bueno todo 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 eso encima estaba aislado del mundo y dependía básicamente de la Unión Soviética esta es la primera cuestión que hay que entender en ese periodo que se extiende hasta aproximadamente fines de la década del 50 la Unión Soviética lo que hace es ayudar ayudar muchísimo a la China a desarrollar su propia industria pesada y acá hay un temito importante sin industria pesada no hay independencia nacional soberanía política ni justicia social esta es la primera cuestión que hay que entender la base de un capitalismo autocentrado que produce su propio capital de giro en el seno de la propia comunidad pasa esencialmente por tener una buena y densa y por supuesto profundamente nacional industria pesada no industria pesada como la de Techin digamos porque esa forma parte de un sistema de acumulación ajeno al país pero es un poco la misma idea del general Perón dicho sea de paso no hay nada misterioso para un argentino en esto una China logra desarrollar sus industrias pesadas empieza un camino de redistribución de riqueza porque empieza a producir su propia riqueza mínimo por supuesto la aspiración era que todos los chinos pudieran comer aunque sea una vez por día una escudilla de arroz ahí estaban parten de ahí y posteriormente empiezan a darse toda una serie de desarrollos en los cuales la relación con la Unión Soviética empieza a ser cada vez más tirante y China decide seguir su propio camino no vamos a entrar en los detalles de la polémica y la que casi nos llevó a la guerra a China y a la Unión Soviética pero lo concreto es que eso ya forma parte de un pasado en el cual China logró lo que quería que era sacarse encima las potencias imperialistas en eso el apoyo de la Unión Soviética fue crucial esto hay que tenerlo en cuenta se sacaron a las potencias imperialistas encima y empezaron su propio desarrollo con sus propios métodos sus propios métodos incluyeron la expropiación de las oligarquías rentísticas del sector agrario que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas aún desde el punto de vista estrictamente burgués y a dónde llegaron llegaron de repente a la caída de la Unión Soviética que les permitía a ellos les permitió a ellos con mucha astucia tener una política tercerista en la cual engancharon a los Estados Unidos como inversores suponiendo que la China iba a agradecer esa inversión abriéndose a los Estados Unidos y convirtiéndose en un peón gigante de Estados Unidos contra la Unión Soviética esa era la apuesta de Kissinger esa fue la apuesta de Kissinger cuando empezó a correr con la China abro un pequeño paréntesis desagradable la China a partir de ahí adoptó una política absolutamente pragmática en política exterior no se metió en ningún país nunca a exportar ninguna revolución pero mucho más como por ejemplo Pinochet atacaba a los comunistas pro-soviéticos apoyó a Pinochet estas cosas pasaron estas cosas pasaron ahora bien ¿qué pasó en un momento dado? en un momento dado lo que sucedió es que la China no sé si sabiéndolo o ignorándolo yo creo que si lo saben recordó un par de cosas que había dicho Lenín y hecho Lenín en la década de 1920 Lenín en la década de 1920 había reconocido que los métodos del socialismo no se podían aplicar en un país atrasado como era la Rusia de la década de 1920 que también en un país que no estaba tan mal como la China en el momento de la independencia pero tampoco estaba mucho mejor entonces lo que decía Lenín es que había que aprovechar las fuerzas del mercado para poder construir la base productiva para el sistema socialista y generar con un capitalismo controlado por el Estado las distintas estructuras productivas los medios de producción necesarios para que la productividad del trabajo aumentara muy bien eso se llamó nueva política económica lo que los chinos vieron es que Lenín tenía razón en realidad Lenín fue el primero en proponer en un país socialista y encima un país socialista completamente aislado el único país socialista del mundo la inversión extranjera bajo condiciones de acuerdos y pactos con el gobierno con el siguiente dicho no se preocupen digamos como camaradas soviéticos los capitalistas nos van a vender hasta la soga con la que tenemos que ahorcarlos ellos tienen digamos necesitan tener ganancias ese fue el argumento y la práctica fue la que ahora asombra a tanta gente en la China pero aquellos que conocen la historia de digamos la historia de la Unión Soviética y la historia del movimiento socialista saben que la única razón por la cual la nueva política económica no funcionó fue porque ningún burgués del mundo quiso venderle la soga a Rusia para que después lo ahorcara esta es la única razón los chinos con Deng Xiaoping al percibir la caída del mundo socialista se hicieron cargo del profundo sentimiento de realismo político que había en una frase medio romántica de Marx que decía que bueno que la nueva sociedad llegará a la vida con todas las lacras de la sociedad antigua cuando hablaba del comunismo en el siglo XIX la cosa es muy poco digamos bueno esto es lo que ellos dijeron bueno las lacras de la sociedad antigua es entre otras cosas el hecho de que ninguna sociedad puede salir del atraso agrario y transformarse en un país moderno si no es utilizando los mecanismos del mercado que son una lacra en el sentido de que son antisociales pero que como bien decía Dan Swift se pueden usar para beneficio común que es lo que hicieron ellos es decir el partido comunista de China está haciendo en la China lo que hicieron los monarcas absolutos de los países europeos en el siglo XVI XVII XVIII está transformando a la China en una gigantesca potencia moderna desarrollando las fuerzas productivas desde el corazón del Estado con un gobierno que representa masivamente al pueblo chino hay que pensar que en China uno de cada quince ciudadanos es miembro del partido comunista no es que sea un pequeño núcleo de revolucionarios aislados de la realidad social como sucedía en el caso de la Unión Soviética sino que es un partido profundamente arraigado en el conjunto del país con el cual mantiene permanentes relaciones y te paso un dato anecdótico pero significativo y divertido al mismo tiempo que integra por ejemplo a Jackie Chan Jackie Chan como es un ciudadano de Hong Kong por lo tanto forma parte de China y es uno de los asesores que cada cinco años se juntan en los encuentros del Comité Central del Partido Comunista Chino como miembro de comités asesores en el caso de él sobre la industria cinematográfica mundial Jackie Chan repito del Partido Comunista Chino sí, sí, sí sí, sí vos querías intervenir no, bien, bien este muy claro yo creo para aclarar un poquito porque es un poco el camino que había iniciado Argentina en algunos en algunas con un estado poderosísimo capaz de desarrollar un capitalismo con sentido social como decía Perón es decir esto se puede en China esta es la prueba se puede dar en China porque manejan las fuerzas bélicas no existe una burguesía vendepatria y es el estado el que absolutamente direcciona todo absolutamente es decir porque no hay ninguna clase social que pueda vender a su territorio a la burguesía extranjera se puede dar por esto solamente yo creo que esta es la clave de la diferencia entre los desarrollos paralelos de la Argentina y de la China hay otra clave más que no es menor creo que es la fundamental realmente y es que la Argentina por sí sola no puede es decir vos sabes yo soy un hombre de la izquierda nacional nosotros creemos que realmente como decía el colorado Ramos estamos desarrollados porque no logramos ser una nación y que nuestra nación de realización es América Latina como mínimo Sudamérica pero América Latina en general cosa que en la China sí estaba logrado es decir no es que un pedacito de la China llevó adelante un gobierno comunista sino que es como si toda América Latina hubiera estado gobernada por un partido comunista el segundo tema es que esto que vos decís es cierto pero hay que tener en cuenta el modo en que surgió el movimiento nacional en la Argentina en la década del 40 o sea surgió desde arriba fue una alianza entre el Estado a través de las fuerzas armadas y los trabajadores lo que dio nacimiento al peronismo y en cierto modo al general Perón histórico mientras que en la China hubo un terrible proceso de repito drogadicción guerra civil guerra nacional que terminó haciendo que el ejército popular de nuevo cuño no porque a realidad se llama el ejército de la China se sigue llamando ejército popular fuera el verdadero y único Estado vigente en medio del caos nosotros en la Argentina nos hemos ahorrado esa tragedia yo no se la deseo a nadie francamente y espero que nunca la tengamos que pasar pero lo cierto es que sí efectivamente para poder desarrollar un país capitalista moderno burgués en el sentido histórico del término autocentrado capaz de acumular en su seno el capital que necesita para seguir adelante que no dependa de la moneda extranjera que no tenga sectores dominantes que se dediquen sistemáticamente a trabajar con el extranjero contra el país digo el doctor Facundo Manes en el año 2001 estaba yendo a la embajada de Estados Unidos para pedirle al gobierno de Estados Unidos que no le diera plata en el 2002 a Eduardo Dualde porque Dualde era peronista y él era radical en un momento estamos hablando de 2002 yo no estoy diciendo que esté bien o mal y pedirle plata a los Estados Unidos lo que estoy diciendo es que hay en la Argentina argentinos como Facundo Manes que por intereses espurios personales privados de pequeño grupo político prefieren que una potencia mundial deje a la Argentina al garete en medio de una crisis de terrible profundidad en vez de trabajar junto con los demás argentinos a favor del país yo creo que este es un muy buen ejemplo no vamos a hablar de Macri porque ya eso está clarísimo pero Manes bueno eso en China no hay eso en China no hay en China hay además otra cosa que hay en China es planificación centralizada y como vos decís muy bien otra cosa que hay en China es que otra vez otro ejemplo de Lenín es que el Estado conservó las alturas dominantes hace una apertura al desarrollo de importantes núcleos capitalistas dentro del país e incluso de capitalismo con capital extranjero pero las alturas dominantes son del Estado o sea Huawei es una cooperativa de trabajadores de proletarios y clases medias con participación estatal la empresa más grande del mundo de los celulares no es una sociedad anónima es una cooperativa ajá si me permitís Rubén para ir redondeando nos quedan unos minutitos me parece antes que nada la capacidad de síntesis pero me parece que una cuestión que por lo menos a mí me preocupa y creo que a varios podemos esperar no sé si hay antecedentes históricos yo creo que no pero podemos esperar una actitud imperialista de parte de una potencia como China igual o parecida a la que vivimos con el imperio británico o con Estados Unidos o de alguna manera con la Unión Soviética en su momento mira te agradezco la pregunta porque es crucial entender la situación esta es una es una extraordinaria pregunta y seguramente millones de compatriotas argentinos se lo están haciendo porque a nadie se le escapa que la economía de China es complementaria con la Argentina entonces más de un compatriota debe estar diciendo uy la puta que lo parió otra vez no va a pasar como con Inglaterra hay dos cuestiones en primer lugar aunque quisiera ser imperialista la China no puede ser imperialista esta es primera cuestión que hay que tener en cuenta ¿por qué no puede? por dos motivos fundamentales primero que todo por el control estatal de la economía es decir las transacciones a través de las cuales normalmente se transmite el poder imperialista a un país colonial son transacciones que se hacen en la esfera privada justamente porque no pueden salir a la luz digamos son latrocinios entonces no pueden salir a la luz y el Estado y en China básicamente es el Estado el que está en todos lados con lo que se respecta al gran comercio exterior eso es lo primero que hay que tener en cuenta en segundo lugar en China hay por lo tanto banca estatal la banca China es banca del Estado nuevamente se encuentra o sea no podés hacer transformar a la Argentina en un país imperialista a través del Banco Nación lo tendrás que hacer a través del banco no sé Roela qué sé yo del banco macro digamos bancos privados que puedan hacer trapizondas privadas porque el imperialismo esencialmente es una trapizonda privada sistemática y la tercera cuestión que es la fundamental es la siguiente para poder ser imperialista te tiene que sobrar capital no que tengas mucho capital y lo puedas invertir en lo que quieras no no sobrar significa que vos necesitas tener capital producir tanto capital que no podés invertirlo en el seno mismo de tu propia formación económica o social sin bajar la tasa de ganancias este es un tema crucial del capitalismo moderno los países imperialistas tienen esa cuestión se ven obligados a exportar capital China no necesita exportar capital al contrario necesita importarlo entonces cuando invierte no invierte para meterse adentro como un virus y controlar tu economía por mecanismos económicos no políticos y generar una clase social o elencos políticos interesados en la continuidad del lazo colonial de un modo subrepticio oscuro no visible eso no sucede eso no sucede no lo puede hacer si quiere hacerlo o no quiere hacerlo a mi no me importa lo que yo sé es que por lo menos por ahora no puede y que sería una tontería de parte de la Argentina no aprovecharlo por fin de histórica de tener un acuerdo que obvio hay que negociar muy bien porque los chinos no por nada tienen 50 siglos de tradición comercial el capitalismo comercial chino es como si fuera no sé como si el capitalismo comercial de Sumeria existiera hoy en mi día en el mundo árabe o sea son 50 siglos de experiencia eso sí que saben hacer negocios digamos hay que tener mucho cuidado digamos Néstor que la ruta de la seda no es una cosa que inventaron ahora no claro muy buen ejemplo un ejemplito más que esto lo sabe poca gente los chinos estuvieron a punto de descubrir América estuvieron a punto de descubrir América mandaron una flota de unos barcos frente a los cuales las carabelas eran botegomones de prefectura y los tipos digamos de tanto que vieron tanto que vieron tanto que vieron el almirante que estaba a cargo que era un gordo enorme un tipo un capón era un un uco que era el almirante de una flota pero de cantidad infernal de barcos gigantescos que recorrieron todas las costas de la India de África y se mandaron por el océano Atlántico y tenían una serie de comunicaciones digamos con barquitos más rápidos que iban y venían desde China hasta los barcos entonces cuando los tipos estaban a mitad del océano Atlántico le llega una comunicación del emperador que le dice muchachos por todo lo que ustedes me contaron que hay afuera no hay nada que nos interese vuelvan porque no vamos a seguir adelante nos quedamos con lo nuestro o sea los tipos también se habían largado a la navegación global pero se volvieron porque no necesitaban porque no necesitaban entonces todos todos los archivos de esa gigantesca tarea de navegación que dejó rastros y sabemos que existió porque dejó rastros en las costas los quemaron en la China y se ven la miércoles bueno perdieron la oportunidad de ser Europa ¿si? perdieron la oportunidad bueno Néstor te vamos a despedir nos pasamos un poquito pero valía la pena te agradecemos mucho por tu enorme capacidad de cintesis reitero y porque ayudas también con algunas figuras que se difunden mucho como el milagro chino el peligro chino el misterio chino después te terminan vendiendo versiones que forman de la historia y tu aporte ha sido muy bueno para nuestros y nuestras oyentes y para la reina de la vida bueno gracias compañero gracias compañero el único peligro chino está acá dentro del país no está fuera del país esto es lo que quiero decir si negociamos los patriotas todo va a andar bien serán los supermercados que te referís vos no esos son macanos si alguna vez salgo de nuevo les voy a contar una anécdota que tengo con un supermercadista chino que a mi me emocionó hasta las lágrimas pero no ahora porque ya son tardísimos y ustedes tienen todo un programa por delante compañeros muchas gracias por esta salida un abrazo fuerte gracias compañero un abrazo un abrazo chavo Léstor muchas gracias chau chau bueno fue el compañero Néstor Gorfowski de la izquierda nacional como bien lo diseñó él haciendo un aporte al conocimiento de lo que es esa gran potencia mundial ese gran país que es la millonaria china bueno vamos al corte y después volvemos con nuestro bloque dedicado básicamente a nuestros y nuestras queridas oyentes